yo creo que esta meta y la mayor parte de los vecinos que se crean que se satisfecho tal vez más gente cumplir que necesidad tal vez personal pero personal colectivo como vecino se satisfecho pero harina satisfacción precisamente ya fue al comentario servicios y vasán para face o comentar esos pequeños hábitos comentarios más por el normal que no hay mejor que el asamago pero harina y el equipo y el matrimonio sin cari y que deshambel y aporte que se van y así es que se convirtió la muestra de apoyo que no mayor saber tapallón sino que quieres mayor carta de las amas cachorra siempre que el apoyo de vecinos y vecinos de venta de llamar de mandos cachorro para mí no agradeció quien ya tengo que vivir de la meta